¿Está lista Pipis Planel? Pipis, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, pues estoy aquí muy contenta el día de hoy. Tengo a unos invitados muy especiales. Bueno, primero que nada, nuestro tema el día de hoy es hablar del deporte como una terapia. Y qué mejor que tengo como invitado al maestro Víctor Franz, que ya más adelante Isra nos platicará. El amplio currículum que tiene Víctor fue mi maestro de Hapkido. En lo personal me dejó una gran riqueza, no solamente deportiva, sino a nivel psicológica y espiritual. Este es el tema, les tenemos sorpresas el día de hoy. Hoy va a haber una presentación, una demostración de Hapkido por una pequeña de 12 años, que obviamente inició desde los 4. Y te cedo el micrófono, Isra. Gracias Pipis. Bueno, ya alcanzamos a leer algunos de los tantos logros que tiene Víctor Franz. Entre ellos, ser campeón mundial de defensa personal, que no es nada sencillo, pero además ha sido coach de esta disciplina de Hapkido, que tiene que ver también un poco con la defensa personal, más que como un sistema de ataque. Es un sistema de defensa coreano que hace algunos años se comenzó a implementar en México y que no distingue edades, es decir, para su práctica. Puedes iniciar desde muy niño hasta personas de la tercera edad pueden tomarlo y que además, bueno, esto facilita alguna situación de peligro que puedas tener. Como dices Pipis, también como algo de emocionar, un tema de recuperación. Así es. Bueno, Víctor, evidentemente tengo muchas preguntas para ti el día de hoy. Bueno, obviamente has participado en seminarios, has llevado a tu equipo a participar en Corea del Sur. Eres actualmente director de la Academia de Billion Kwan, que ya más adelante diremos bien la página de internet de la que pueden accesar directamente. Y obviamente has participado en cursos, tienes reconocimiento como coach, nombramiento como máster internacional de la Corea de Hapkido Association. Y bueno, puedo leer mucho, pero bueno, también tienes una carrera, ¿no? Entonces empiezo un poco las preguntas, porque hablamos del deporte y cómo nos ayuda a crecer. Y empiezo desde la congruencia, desde el maestro, desde ti. Tú tienes una carrera de comunicación y te especializaste en periodismo digital. ¿Qué haces en Hapkido, cierto? Este, bueno, yo inicié, inicialmente yo estudié ciencias de la comunicación, pero era al momento de inscribirme en la universidad donde estaba, tenía un folleto que decía ciencias de la comunicación y ciencias políticas. De hecho, yo iba para ciencias políticas. Era medio idealista y todos los test vocacionales siempre salían con ciencias de la comunicación y ya sabes, era comunicaciones para los que no saben qué estudiar. Es muy fácil, ese tipo de cosas. Y al momento, y al momento de llegar y decir, dije, algo donde yo esté contento, esté feliz. Y dije, ciencias de la comunicación. Y todo se trata de un sentido de vida y de un sentido de vocación en el cual es servicio. Servicio, hacer bien, ayudar a que la sociedad esté mejor. Por eso yo, originalmente quería estudiar ciencias políticas, pero desafortunadamente en la radio no pegué porque dicen que tengo una voz muy chillona, que tengo voz como que descuincle. Entonces, entré por ahí a un concurso que hizo Radio Asir en su momento, íbamos como 360 chavos, quedamos tres y yo era director de comunicación Fundación Gente Nueva. Trabajaba medio tiempo, yo ganaba relativamente bien y me dicen que me contrataban después de esta amplia selección y después de que éramos tres, de 360, por un sueldo de 3 mil pesos. No, gracias. Todo el tiempo combiné la carrera, el arte marcial, pero siempre hubo una constante, algo que te hace sentir bien. Muchos piensan que no puede ser como para vivir, ¿no? Y lo seguí llevando, llegó un momento cuando tomé el diplomado en periodismo digital, estaba yo manejando un programa que se llamaba Congrescuelas en Gente Nueva. Era mucha carga de trabajo y al mismo tiempo me ofrecen irme a Corea por primera vez. Entonces, tienes que tomar una decisión y tomo la decisión de irme a Corea y dejar uno de mis trabajos. Este, y siempre seguí combinando hasta 2006, que es cuando decido dedicarme de lleno solamente al arte marcial. Ok. ¿Qué es el Hap Kido? Hap Kido significa, etimológicamente, Hap es unión, Ki energía o fuerza, Do camino. Es el camino para armonizar la energía dentro de ti. Podríamos decirlo que es como el método para armonizarte y mantener una vida sana, cordial. ¿Qué le enseñas a tus alumnos? Si hablamos de esta terapia que es deportiva, ¿qué se le enseña a alguien que entra, por ejemplo, a tu academia? Bueno, hay muchos estilos de Hap Kido y sí, es importante mencionarlo porque en algunos solamente es la pura defensa personal. En el Bion Hap Kido, que es el que practico, de la rama Kuk Sul Won Hap Kido, que es la más tradicional en Corea, es la que se va a las competencias, se hace formas, se hacen armas. La defensa personal es una parte bien importante, pero como competencia, los saltos de tigre, rompimientos. Y una parte medular es el uso de las respiraciones. ¿Y qué aprenden en mi escuela? Autodisciplina, autoeducación. Yo creo que es el camino más importante y mis profesores me lo enseñaron también. Esa es la parte principal, la autodisciplina y los valores en sí. Algo que estábamos comentando antes de entrar al aire es que dentro de mi escuela tenemos algo bien chistoso que se hacían solamente en las escuelas tradicionales. Entonces, los fines de semana entrenamos los sábados, pero quien ve a entrenar tiene que hacer el aseo. Todos hacemos el aseo, porque todos lo usamos, todos lo tenemos que tener. Mi mentalidad siempre ha sido, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Además, el tiempo que yo estuve también es una familia. Entonces, es padrísimo vernos dentro y fuera, festejando los cumpleaños, yéndonos a participar en escaladas o luego los citabas en el parque ecológico para entrar a la bicicleta. Entonces, es una verdadera familia. ¿Qué mejor ejemplo el día de hoy, Víctor, para darles una convidadita de lo que es el Hapkido? Si me haces favor de presentar a Luz, se llama Luz del Carmen, por favor, Víctor. Ok, ella es Luz del Carmen, tiene 12 años. Inició la práctica del arte marcial a los 4 años, formalmente. Aunque la empecé a preparar desde que era muy pequeña. Sus grados los inicia a partir de los 6 años de edad. El año pasado, cuando tenía 11 años, fuimos a Corea y allá presenta su examen de cinta negra. Es importante mencionar que hay muchas cintas negras en artes marciales, pero ella es la primera niña latinoamericana que presenta su examen en Corea y con sinodales coreanos. Casi siempre llegan practicantes de arte marcial extranjeros allá y presentan su examen solamente de revalidación y ya lo presentó completo. Pipis, ¿qué liga tiene esto con la psicología? Para la gente que sabe que este es el espacio de psicología. Fíjate que algo muy importante es, lo he vivido con mis pacientes, es su crecimiento, es su formación. Me impacta la gran diferencia y me voy al tema adolescentes. Quiero aclarar ahorita, Luz tiene 12 años, correcto, y me llegan muchos así de 12 años al consultorio con un problema de metas, de sentido de vida, de ser humano integral. ¿Y qué veo en estos pequeños, que son nuestros adolescentes? Veo disciplina, veo valores, veo compromiso. Los he tenido más grandes y si participan en un deporte, ahorita estamos hablando en específico del Hapkido, pues compite, sí, el antro, el chupe contra el deporte. Yo creo que eso, Isra, tú no lo mentirás en esa... De entrada no puedes desvelarte tres días o los que quieras en la semana, si el sábado tienes una competencia y te tienes que levantar a las seis de la mañana, preparar tus cosas y estar en combate el sábado al mediodía. Así es. ¿No? O el domingo, el día que vayas a tener un combate. Lo que implica, ¿no? Lo que implica la preparación, el compromiso, la responsabilidad, el aprender que estás obteniendo seguridad porque estás generando guerreros, pero al mismo tiempo aprendes a controlarte. O sea, para un joven, para un niño, el autocontrol implica el manejo de tu propio cuerpo, el respetar a los que tienes alrededor, ¿no? El ver un medio ambiente, ¿no? Quien sabe utilizarlo, sabes que no te vas a ir a los guamazos ni vas a utilizar la violencia por utilizarlo. En arte marcial su base es eso, ¿no? No utilizarla como un arma, sino simplemente equilibrar tu cuerpo. Así es. Equilibrar tu alma, ¿no? Ya vendrá un momento en que si estás en peligro, entonces sí lo tengas que utilizar. Pero lo básico de cualquier arte marcial es eso, equilibrio en tu alma y saber en qué momento estás y que lo vivas. Y además, ¿cómo se involucra la familia? ¿No? Si uno de los hijos de ustedes se involucra con un deporte, en específico, la familia también va, me explico, la familia también participa, echa porras, cuando se cambian de cinta, se invita a los papás a que estén presentes, ¿no? Me encanta porque, bueno, yo hice JAPKIDO, y evidentemente ahí es cuando todos somos iguales, ¿no? Podría haber alguien como Luz dirigiéndome y coordinándome, ¿no? Y es una cinta negra, que esa parte, pues a veces los adultos no lo entendemos, ¿no? Pero obviamente te implica un respeto, una disciplina, y al final incluso se termina con un poco de meditación. Entonces yo creo que sí es muy importante el meter un deporte, pues se vuelve una terapia, el que quieras. Yo voy a estar invitando, en este caso tengo el gusto de hablar de JAPKIDO, pero este es el espacio en donde hablaremos de distintos, ¿no? Misiones, visiones, gente que está comprometida, en donde la gente puede también empaparse, ¿no? Y verlo como una opción, ¿a qué? A tu niño problema, por ejemplo, ¿no? A tu adolescente, ¿no? Que también a veces tiene que ver con el compromiso, con integrarse un grupo, con un sentido de pertenencia. Es un deporte individual, es un deporte individual, también tienes que ver con a tu alrededor, ¿no? Tu comunidad. Así es. De hecho, no precisamente es individual. La ventaja del arte marcial del JAPKIDO es el trabajo en equipo. El JAPKIDO, del que yo estoy hablándoles, tiene modalidades, por ejemplo, la que les comentaba, la defensa personal. Indudablemente se tiene que hacer en parejas. Se pone dos personas y se hace una pelea ficticia en la cual uno a lo mejor es el asaltante y el otro tiene que demostrar que está defendiendo o son dos contra uno y tienen que estar trabajando juntos. Hay otras modalidades. Por ejemplo, esto se hace mucho en Corea. Vamos como escuela, por eso es que se me da el reconocimiento de coach. Se va a Corea con la escuela completa y antes de que empiece el torneo, todas las escuelas hacen una demostración de todo lo que hacen. Entonces, si la escuela no está unida como familia, no puede trabajar bien. Hay una escuela en Cancún que a mí me llama mucho la atención, que dicen organizados como equipos, pero unidos como una familia, algo así. Y la verdad, uno los trata y mis respetos, mis respetos para esta escuela. Las organizaciones, los torneos en JAPKIDO, por ejemplo, nos vamos a Corea, nos vamos a Guadalajara, nos vamos a Monterrey, nos vamos a Cancún. Y la rivalidad existe, la rivalidad existe porque nos vamos a enfrentar, pero es de hermanos. Al final es, híjole, tu patada me dolió y estuvo genial tu exhibición. Oye, fíjate que nosotros trabajamos así, tú cómo trabajas. Pero siempre es convivencia. De hecho, en Corea se le ha cambiado los nombres a los torneos, a no decirle championship, sino festival. Entonces, son los festivales de arte marcial para darle ese tono de festividad, de convivencia que realmente se vive. ¿Hay algunos asuntos, digamos, en especial para los que recomiendes una disciplina de este tipo desde el punto de vista psicológico, Pipis? Bueno, hay mucho chiquito actualmente con ansiedad, con rasgos depresivos. Hay mucho pequeño con problemas de déficit de atención. De hecho, ya le dije aquí al buen Víctor que yo creo que Fernando va a irse. Ya lo veo como con esas miras, ¿verdad? Uno de mis pequeñitos. ¿Por qué? Porque los ve uno desde chiquitos. ¿Para dónde van? Hay quien iría para danza, hay quien iría para una artística, hay que respetar la esencia. Hemos hablado acá desde el pequeño. Pero también hay quien tiene rasgos guerreros. Hay quien emplea su cuerpo. Hay quien hay que saber, ¿no? Este exceso de energía, bien canalizado, es una chulada, ¿me explico? O sea, los niños con, como le llamamos o le etiquetamos con problemas de atención, pueden tener un gran crecimiento espiritual. Así es. ¿Y para adultos? Por supuesto, claro. ¿Para adultos tienes grupo de adultos? Tengo, tengo grupos de adultos, el alumno más grande que tengo tiene 59 años, el más pequeño, el papá se estuvo esperando, tenía dos años. El cumpleaños del niño fue el viernes, el sábado, porque me decía, oye, ¿cuándo puedo llevar a mi niño? A partir de los tres años. Ok. Este, su cumpleaños fue el sábado y al lunes siguientes ya lo tenía ahí entrenado. A mí en lo personal hablo como adulto, ya creo que ya entré en ese grupo, ¿verdad? Este, padrísimo, había veces en donde era para mí una terapia, cosas que como psicoterapeuta tenía que desahogar, le daba duro al costal, le daba, me concentraba en la forma, me trasladaba, ¿no? También mi esposo perteneció a ese grupo, entonces sí, es una buena terapia para tener, para quien tiene un poquito de ansiedad o de estrés, hablando de adultos, incluso se sacudan un rato la depresión, ¿no? ¿O no puede entrar sin saber nada de artes marciales? Preferentemente hay que llegar sin saber nada o tener ganas de aprender algo completamente nuevo. El, como se, yo trato de enseñarlo como me lo enseñaron a mí, afortunadamente entrené con profesores coreanos, yo voy a Corea cada dos años, me vuelvo a capacitar, y el método coreano a diferencia de lo que se hace mucho en México, es que en México vemos muchas películas y de repente, este, quieren ser como el profesor que les pega a los alumnos, ¿no? En Corea, a mí me llamó mucho la atención porque yo inicialmente entrené con profesores mexicanos y llegaba el niño y se metía al salón corriendo y era, salte de aquí, le haces saludo a la bandera, me haces saludo a mí, después entras. Y en Corea estaba mi profesor y estaba una niña de cuatro años, entra por la puerta y, este, voltea como no se vio cuánto está el profesor o no, corrió, se mete, se pone a jugar y estoy sentado al lado del profesor y el profesor, ¡ah! y empiezo a llamarla. Yo dije, ya, 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 esta niña, ya valió. Le hace, ¡ah! 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 le acerca, le hace así y yo creo que le decía, yo pensé que le decía, a ver, dime, pídeme perdón o algo. Y llega la niña y le hace, beso, le da el beso y, ¡órale! ¡Ay, pide un saludo! Sí, es que lo principal, lo mejor es que el arte marcial allá empieza de suave a fuerte y las capacidades de la persona tienen que ir de ese mismo modo. Si yo no tengo elasticidad, porque es lo que me dicen, llegan todos los alumnos y me dicen, oiga, profe, es que yo no tengo elasticidad, es que yo no tengo condición. Pues creo que vienes para eso, porque esa va a ser mi chamba. Entonces, llegar sin habilidades y ver tu crecimiento, yo les recomiendo siempre que se graben en los exámenes o que se graben en una clase. Se graban dentro de tres meses, se graban dentro de tres, tres años, para que noten esos cambios. Y entonces es increíble lo que va a dar. Ya todavía tenemos posibilidad los tres exámenes. Totalmente, Millés, por favor. No, y además, cada quien llega con un objetivo, ¿no? Yo, por ejemplo, uno de mis objetivos era mucha seguridad y también sacar estrés, lo obtuve. Siempre tiene su casa ahí por Balsequillo, entonces me daba miedo luego irme en la noche. Pues yo no sé qué pasa haciendo una disciplina de este tipo, que me sentía yo muy segura. Una pregunta para el Máster Víctor. Él estudió Japquido en el Instituto Gámez, porque él fue mi maestro muy bueno, dice una exalumna, Laura. Gracias. Laura, que está también en comunicación con nosotros, manda un mensaje de texto. Gracias a los que están en comunicación con nosotros a través de las distintas vías. Twitter.com, diagonal, estamos al aire. Facebook.com, diagonal, estamos al aire. Calabaza Rock dice que si los de lo comía también practicaban Japquido. O sea, payaso, Calabaza Rock. Es algo bien chistoso, el uso del abanico. El Japquido, Kuxulwon Japquido practica 28 armas, porque se hace en un libro coreano que se llama el Muye Tomji. En el Muye Tomji se reúnen todas las artes marciales y el abanico, lo principal, lo más... No sé si... ¿Me prestas el abanico? No parece... Parece inofensivo siempre. Y de hecho, el abanico japonés, el abanico chino y el abanico coreano son distintos. Ok. El abanico japonés es pesado, es de acero. El abanico chino es ligero, de bambú, es más como para bailar. El abanico coreano, igual es bambú. Ya le sacaste unos besos al irra del susto. Aquí, por ejemplo, se va a usar. Se abre. Ajá. No ve. Él no ve qué le puedo hacer. Claro. Este... Aquí se puede enclavar el bambú en los ojos. Es chistoso. En mi primer viaje a Corea, yo me traje un abanico de acero. Y este... Y yo lo traía en mi mochila. Entonces, este... Me meto, llega y como fue en el 2003, había pasado lo del 2011... Sí, sí. Lo del 2001. Ajá. Este... De repente ven en los rayos X que había algo de acero. Se forman en círculo. Yo me di cuenta, era un círculo, te hacen un diámetro de 10 metros, te quedas tú en el centro. Y de repente me dicen... Me digo, ¿puedes abrir tu mochila? Ajá. Claro. Pero yo tal vez se las hice de emoción. Se las abrí lento. Ajá. Y entonces sí vi como... Ya ahí fue donde ya me dio miedito cuando vi que metieron la mano en la bolsa. Lo abro. A fan. It's just a fan. Pero lo que no entienden es toda la potencia. Sí, todo lo que puedes hacer. Todo lo que puedes hacer con este. Este... Las armas del Hapkido, tu propia cinta, un cinturón, este... Un palo corto, un bastón, una bolsa. O sea, son tipo de cosas que yo les enseño a los alumnos porque es lo que tienes a la mano. Muy bien. Pues ahí está, nos vamos, pipis. Pues bueno, nos despedimos. Decimos su página para ponernos en contacto con Víctor. Isra. Isra. ¿Cómo te llamas? Luz. Luz. Con luz. Vamos a despedir. Gracias a todos. Adiós. Esto fue Al Aire. Bueno, ustedes me perdonan, pero ahora yo me voy. Gracias por escucharnos. Los esperamos en la próxima emisión. Adiós. Adiós. Voy. Bye. Chao. 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 Gracias por ver el video.